Hace unos días hemos llamado a licitación pública nacional para la refuncionalización, reconstrucción, modernización de la calle Mitro. Esta licitación que está financiada con fondos del BID y que se enmarca dentro del proyecto de desarrollo turístico productivo de la provincia, va a ser abierta la licitación, las ofertas del día 10 de junio aquí en Bariloche, o sea que es una obra que está en marcha, digamos, está en proceso de ejecución. También nos falta únicamente la apertura, seleccionar la empresa y empezar los trabajos. Lo que estamos haciendo hoy es presentarle, bueno, en primer lugar a ustedes, a los medios de difusión, en segundo lugar a los frentistas, a los propietarios de la calle Mitre, que son quienes en definitiva son los beneficiados, pero también tienen que ver las propiedades, y a la comunidad de Bariloche lo que va a ser esta obra y cómo va a quedar el futuro de la calle Mitre. Muchas veces se ha planteado la falta de inversión en infraestructura turística en la ciudad, es decir, generar cosas nuevas para que a los turistas les genere impactos positivos, nuevas obras que tengan que ver con el turismo. Creemos que esta obra de la calle Mitre es una apuesta de la provincia estratégica en lo que es revalorizar uno de los principales recursos turísticos que tiene Bariloche, que es la calle Mitre. Bueno, no es la única obra que se va a anunciar hoy. Sí, bueno, después vamos a proseguir con la entrega de viviendas, luego tenemos la firma del contrato del Centro de Educación Técnica número 6, el 10 tenemos la apertura de esta licitación y también de la apertura de la sede central del SPLIF, que también la habíamos anunciado días pasados, que es una obra de más de 20 millones de pesos, así que bueno, todos los proyectos que venimos desarrollando durante un tiempo están viendo ahora la consolidación de las obras y la parte final de ellas. Gobernador, el proyecto de calle Mitre ha tenido muchas presentaciones, hemos visto muchas maquetas y siempre ha estado allí como una idea que en potencial debería estar produciéndose. ¿Por qué esta vez se está más cerca de que se complete? Porque logramos generar una mesa de diálogo y de participación que permitió tener un proyecto que se ha aceptado por todos, con los propietarios, con la cooperativa eléctrica de Bariloche porque es la propietaria de los tendidos de cable, con Dersa, perdón, con Camusic por el tema del gas, por el cable, que también hay que pensar que prácticamente todo lo que es el cableado aéreo de la calle Mitre desaparece, es decir, y en esto vamos a tratar de hablar subterráneo, con lo cual va a mejorar toda la imagen visual de la calle y también con la participación de la municipalidad porque es una obra de dominio municipal, con lo cual la municipalidad también tenía que participar. Entonces, se radicó el pliego de bases y condiciones, por otro lado se acordó y se consensuó con todos los actores y quedó este proyecto que se aprobó por todos. Y lo que no es menor también es que es una obra financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, por lo tanto, todos estos pliegos, estos proyectos, estas situaciones tienen que ser evaluadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que hace que sea un proyecto mucho más mirado, observado y verificado que por las autoridades provinciales únicamente.